Biotecnología de punta al servicio de la palmicultura colombiana. El mejoramiento genético en palma de aceite es un proceso complejo que puede tomar aproximadamente 15 años. Por eso es importante identificar otras metodologías. Una de ellas es la clonación de palma de aceite mediante la micropropagación vegetal. El Laboratorio de Cultivo y Tejidos Vegetales de Cenipalma desde el 2007 está trabajando en la micropropagación de palma de aceite enfocado principalmente en obtener materiales élite con características sobresalientes en dos puntos muy importantes, pudrición de cogollo y alta producción. En sus inicios la idea era identificar palmas que en campo hubiesen resistido a la enfermedad, hubiesen tenido un comportamiento muy bueno con respecto a producción. Para poder obtener palmas exactamente iguales a esa, decíamos podemos llegar a hacer el cruzamiento o el mejoramiento genético normal en palma de aceite. Sin embargo, no solamente nos podríamos demorar muchos años, sino que no íbamos a tener exactamente esas mismas palmas. La única metodología que teníamos nosotros eficaz para poder producir palmas exactamente iguales a estas era mediante el cultivo de tejidos vegetales. Y fue lo que hicimos. Fuimos, identificamos estas palmas en campo, tanto en Puerto Huiches como en zona suroccidental, en Tumaco. Y lo que hacíamos era un corte del cogocho, el cilindro, la parte central. Obteníamos este material vegetal, lo traíamos al laboratorio. Y en cabina de flujo de aminar hacemos la extracción de las hojas que estaban en la parte más interior, las hojas más inmaduras. Estas hojas inmaduras hacíamos cortes de un centímetro cuadrado y es lo que nosotros vamos a denominar unos explantes. El proceso empieza con la inducción de callogénesis. Para eso, nosotros lo que hacemos es introducimos estos explantes. Hablamos de cada uno de los 2.000 pedazos que tomamos, los 2.000 trozos de hojas inmaduras de palma de aceite. Hacemos cortes en cabina de flujo de aminar y las ponemos en estos medios de cultivo. Un medio de cultivo específico que es el que nos va a permitir más adelante la generación de callo embriogénico y embrioides. Posterior al explante, nosotros podemos ver acá la generación de callo embriogénico. Puede darse a partir del primer mes o entre los primeros seis meses del proceso de subcultivo de explantes. Nosotros hacemos las revisiones mensualmente para poder identificar estas estructuras a las cuales vamos a denominar callo embriogénico. Posterior a eso, en la revisión de estos callos, podemos identificar la generación de embrioides. Y ya es cuando nosotros pasamos de la etapa de cuarto oscuro a la etapa de cuarto de luz. Posterior al proceso de generación de callo embriogénico, nosotros en los diferentes subcultivos hacemos revisión de estas estructuras esperando que se generen esto. Lo que tenemos acá son embrioides inmaduros que proceden de todo el proceso de generación de callo embriogénico en el cuarto anterior. Cuando se generan los embrioides pasan aquí al cuarto de luz y esperamos que los diferentes subcultivos puedan madurar, pero sobre todo proliferar y generar más adelante brotes y plántulas de palma de aceite. Posterior al proceso de desarrollo de embrioides viene la generación de muchas más cantidades de ellos por medio de la proliferación. Estos embrioides tienen que pasar por etapas de maduración, generación de brotes y más adelante la producción de plántulas de este tipo. Las plántulas después de pasar por un proceso de enraizamiento están listas para ser llevadas a fase de aclimatación o endurecimiento y más adelante a cada una de las plantaciones de nuestro país. Para obtener esos materiales, el ITE también se requiere del trabajo de todo un equipo técnico que apoye este proceso. Nos encontramos en el cuarto de elaboración del medio de cultivos de vegetales, ya que este medio es preparado especialmente para que los explantes crezcan nutritivos. Soy la encargada de callos, en este momento estamos revisando los callos, hacemos los sucultivos cada tres meses y se hace la revisión todos los meses. Este proceso dura seis sucultivos, vamos mirando cómo crece el callito para obtener del mismo planta, obtener un embrioide. Aquí con la investigación y con la metodología de clonación y propagación, se garantiza que el material es 100% de calidad, que va a resistir a ese tipo de enfermedades que normalmente conocemos, como la pudición de cogollo, que es en la cual nos hemos esforzado para cumplir con el resultado. En este momento nos encontramos en el jardín clonal, ubicado dentro del campo experimental Palmar la Vizcaína, que hace parte de uno de los dos jardines que tenemos nosotros en Cenipalma, jardines particularmente de clones de palma de aceite que estamos evaluando, caracterizando, haciendo una evaluación agronómica de todos los componentes, fitopatológico, fisiológico, de cómo es el comportamiento con respecto a producción de estas palmas. Algo muy importante que nosotros tenemos acá es precisamente evaluamos las palmas que hemos hecho los cortes, tanto en Puerto Huiches como en Tumaco, las hemos traído aquí y las hemos llevado a zona sur occidental para poder hacer esa evaluación y más adelante identificar cuáles de estos individuos se comportan mucho mejor para que puedan ser parte de todo el proceso de reclamación más adelante. Son palmas que en el momento tienen aproximadamente 7 años en campo y de las cuales ustedes en ese momento ya pueden hacer parte o pueden llegar a obtener este material vegetal por medio de Tecnopalma. Gracias por ver el video.